San Mateo, Aleluya, capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Y las palabras de Dios por ser sagradas se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Busca un hermano al lado tuyo y dile, escrito está, poderoso es el Señor. Hale la mano a tu hermano, dile, escrito está. Ayúdanos a introducirnos en alabanza y en oración a Dios. Amado Padre que estás en los cielos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Padre, te damos gloria, honra a ti amado, porque tú la mereces. Reconocemos tu poder, Señor. Reconocemos tu soberanía, Padre. Te pedimos en esta hora, Padre amado, Señor, que tu palabra, Señor, baje, Padre amado, como un rema fresco de lo alto, bendiciendo nuestra vida, Padre, úngelos con aceite. Derrama deducción sobre nuestra vida, Padre, para que tu palabra, Señor, impacte nuestra vida, ministra, obra. Trabaja tú, Señor, a través de los medios, Padre. Los hermanos que nos sintonizan, Padre amado, en línea, Padre, morifícate en su vida. Ahora, rompe cadena, Padre, liberta el cautivo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos. Amén. Quiero hablar del desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es aquel lugar que nosotros, como cristianos, en momentos dados de nuestras vidas, enfrentamos. Ahí, en ese desierto, hay soledad. Ahí, en ese desierto, hay hambre. Ahí, en ese desierto, hay fatiga. Ahí, en ese desierto, hay cansancio. La palabra relata, en el versículo, en el libro de San Mateo, capítulo 4. Haciendo un poquito de hincapiéz, aleluya. En el versículo 3. Jesús es bautizado. La palabra describe que cuando es bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él como una paloma. Dice la palabra en el versículo 4, aleluya. Que ese mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado. El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Un lugar de soledad. Porque la realidad es que en el desierto, llegan momentos donde nos sentimos solos. Pero el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Porque había un propósito para que Jesús estuviera en el desierto. Aunque pareciera contradictorio. Dice que el Espíritu Santo lo llevó ahí, aleluya, para que él fuera tentado. Para que él fuera probado. Hay desiertos en nuestras vidas que son provocados por Dios. Hay desiertos en nuestras vidas que el Espíritu Santo nos lleva a esa condición. Con un propósito, propósito del cual estaremos hablando en esta preciosa mañana. Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Me sorprende que Jesús no fue al desierto a jugar. Tampoco fue al desierto como muchos de nosotros vamos a quejarnos. Sino que en el desierto, él comenzó, aleluya, a entrar en un periodo de ayuno. De búsqueda, de comunión con el Padre. La actitud del hombre de Dios tiene que ser. Que cuando se encuentra en un procedimiento de desierto, de soledad, de angustia, de fatiga, de cansancio. En ese lugar es donde el hombre tiene que tener la misma actitud de Jesús. De entrar en intimidad, aleluya, con Dios. De buscar una comunión con el Padre, mi alma, adora Jesús. Llega al desierto, Jesús. Dice que comenzó a llorar. Comenzó a acercarse a Dios hasta la maquima, sheba, soba. Hay mucho que cuando llega el momento del desierto. Cuando llega la fatiga del calor de la prueba. Cuando llega la fatiga de la persecución, del cansancio, de la calumnia, de la envidia, aleluya. Comienza a alejarse de Dios, aleluya. Pero es ahí en tu desierto, donde Dios va a probar qué clase de cristiano tú eres, aleluya. Es ahí en el desierto, aleluya. Donde va a salir la calidad de ti como cristiano, aleluya. Dice que tuvo hambre. Tuvo necesidad. Se le presenta la necesidad a Jesús de comer. Porque aunque Jesús era Dios, encarnado en hombres, él tenía necesidades como tú. Él tenía necesidades como yo, aleluya. En aquel desierto comienza una batalla cara a cara con el diablo, aleluya. Los reprenden el nombre de Jesús. Jesús tuvo hambre y vino el tentador. Quiero que sepa que en tu desierto se va a presentar el tentador. Quiero que sepa que en tu desierto se van a presentar las tinieblas, aleluya. Para hacerte caer, para confundirte. Para provocar de que tú, aleluya, te alejes de Dios, aleluya. Ahí en tu desierto se va a levantar Zambalá, se va a levantar las pruebas, se va a levantar las tinieblas, aleluya. Pero en ese lugar, pero en ese lugar, donde Dios te ha llevado, te ha llevado con un propósito. Propósito que muchas veces en el momento no lo podemos entender. Propósito que en el momento podemos comenzar a cuestionar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este desierto? ¿Por qué se me han levantado tentaciones? ¿Por qué me siento cansado? Porque la verdad es que cuando tú vas caminando en el desierto, llega un momento donde el sol te debilita. Llega un momento donde la prueba te debilita. Llega un momento, aleluya, donde los ataques del enemigo te debilitan, aleluya. La verdad es, aleluya, que aquellos que han caminado por el desierto, cuando miras a la derecha no ves nada. Cuando miras a la izquierda no ves nada. Cuando miras al frente no ves nada. Cuando miras atrás no ves nada. Pero la realidad es que en tu desierto está el Espíritu Santo de Dios guiándote por ese proceso. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó. Fue el Espíritu Santo el que lo impulsó al desierto. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, dis a estas piedras que se conviertan en pan. Respondió el hijo, escrito está. Aleluya, gloria a Dios. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. La respuesta de Jesús frente a la tentación. Jesús relata, escrito está. Trayendo, aleluya, nuevamente la palabra. Que está escrita en Deuteronomios 8, 23. Y 2 y 3. Que estaremos hablando en un momento Deuteronomios 8, perdón. B2 y 3. Jesús le resata. Le relata la palabra. Jesús, aleluya. Vence la tentación. Combate la tensación. Aleluya. Pelea contra el tentador. Con la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sabes por qué muchos hombres han quedado muertos en el desierto? Porque no han reconocido, aleluya, el poder que hay en la palabra de Dios, aleluya. No es el pan, no es el vino, no es el jugo. No son tus ganancias las que te van a ayudar a sobrepasar tu desierto. Sino que es el conocimiento de la palabra de Dios. Escrito está. La palabra escrito está significa. Es que la palabra de Dios es la autoridad a la cual la humanidad debe apelar. Él está diciendo. La autoridad dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Que en este proceso yo no necesito alimento. Yo no necesito saciar mis necesidades. En este proceso yo necesito la palabra de Dios. En el desierto a veces comenzamos a alimentar nuestros deseos. En el desierto a veces nos ponemos a inclinar a lo que yo necesito. A lo material, a lo que me rodea. Y abandonamos la palabra de Dios. Tú sabes que fue lo que le dio la victoria a Jesús. Que él sabía la palabra. Que a Jesús no había quien lo engañara. Que a Jesús no había quien viniera a darle cuentos de bruja o de vieja. Aleluya. Porque él tenía conocimiento de la palabra. Él sabía lo que dice. El escrito está. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu tierra. Gracias. Por eso que puedes decir. Es muy importante que tú te sepas la palabra. El propósito de que Jesús fuera el desierto era para que venciera a Satanás. Antes que Dios te entregue el ministerio. Antes que Dios te lleve a las naciones. Antes que Dios te use. Antes que Dios deposite gloria en ti. Tú tienes que primeramente vencer al tentador. Tú tienes que salir aprobado. Antes que Dios te envíe mi albador el Señor. El problema es que a veces nosotros queremos ministerios, posiciones. Pero somos reprobados ante Dios porque no hemos guardado su palabra. Aquellos que han ido a la escuela saben que tú tienes un año para pasar de grado. Si al final de año cuando miras tus calificaciones. Tu calificación lo dio el promedio. Tú tienes que repetir el grado. Tú sabes cuántos cristianos estamos repitiendo el grado. Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra veces. Y vuelve en el desierto. Y no han salido del desierto. Llevan 40 años en el desierto. Y no han podido salir. Porque siguen saliendo reprobados. ¿Cómo tú sales aprobado? Cuando tú beses al tentador. ¿Cuándo tú sales aprobado? Cuando Satanás te viene con un cuento de brujas y tú le dices no papá. La palabra dice. El escrito está dice. Que no sólo de pan vivirá el hombre. Anunciamos que el sábado hay una comida. Mira a tu lado. El sábado tú vas a ver doble de las personas que están aquí. Porque es cuando es para la papa. Todo el mundo corre. Cuando hay comida se llena la iglesia. Pero cuando hay palabra los hermanos se quieren ir. Y no que tenemos nada en contra de la actividad. Porque es bueno de vez en cuando pues tener una actividad como esta. En el libro de Esteronomio es 8. El libro de Esteronomio es 8. Esteronomio es 8. Dios bendiga la hermana que trajo esa agua. Bendito sea el Señor. Dice de esta manera. 8.2 Y te acordará de todo el camino por donde te he traído. Te ha traído Jehová. Tu Dios. Estos 40 años en el desierto. Para afligirte. Para probarte. Para saber. Lo que ha habido. En tu corazón. Para que es el desierto. Sí. Porque aquí en el desierto se va a saber quién verdaderamente es el hombre de Dios. Ahí es que tu actitud de lo que hay en tu corazón se va a reflejar. Estoy hablando de un pueblo. Que salió bendecido. De Egipto. Pero lo que pasó con ese pueblo. Que cuando entró en el desierto. Era un pueblo inconstante. Era un pueblo. Que de tiempo le servía a Dios. Pero de tiempo se apartaba de Dios. Era un pueblo. Que de vez en cuando se iba a traer a los dioses ajenos. ¿Tú sabes qué fue lo que provocó esto? Que el propósito de aquellas tierras prometidas se alargara. Aquel pueblo se le dio. Se le dio una promesa. Pero por causa de la desobediencia de ellos. Ellos no entraron a las tierras prometidas. Aleluya. ¿Tú sabes por qué? Aleluya. Porque tu infidelidad a Dios. Aleluya. El corazón tuyo. Aleluya. Es lo que va a determinar. Aleluya. Si vas o no a recibir. Lo que Dios te ha prometido. El pueblo. Un día estaría con Yuma. Y cuando el líder no le daba lo que ellos querían. Se iban tras otros dioses. cuando no podían manipular a Moisés se iban tras otros dioses era un pueblo mal agradecido que no aleluya agradecía lo que Dios había hecho por ellos era un pueblo que de vez en cuando opinaban que Dios fue el que los sacó de Egipto ¿tú sabes qué? sabemos cristianos que seguimos dando vueltas en el mismo sitio como el pueblo de Israel porque eran desobedientes porque eran reverdes porque cuando no había comida el Señor le mandaba a Maná y después se quejaban porque era mucho Maná que querían carne o sea cuando no había comida oraban para que viniera comida cuando venía comida no estaban satisfechos querían otra cosa más porque el hombre que es mal agradecido en el desierto va a empezar a quejarse el hombre que es mal agradecido en el desierto no va a estar conforme con el Maná mira y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si había si había de guardar o no sus mandamientos te voy a meter en el desierto porque en ese desierto yo voy a ver de qué verdaderamente tú estás hecho este pueblo con el paso de los tiempos comenzó a revelar su verdadera identidad entre más era el caminar del desierto que el sol lo iba atacando que la necesidad iba aumentando que la soledad iba aumentando comenzaron a revelar su verdadera identidad y comenzaron a desobedecer los mandamientos el versículo 13 y te aflijo y te hice tener hambre o sea que en el desierto la escasez a veces la permite Dios cuánto hemos dicho señor sácame de esta prueba por favor líbrame de esta prueba no me digas que no porque Jesús lo hizo pasa de mí esta copa la carne de Jesús quería no pasar por aquel desierto pero tú sabes que como Jesús era un hombre de oración en cuanto él dijo pasa de mí esta copa el espíritu tomó control de su carne y dijo pero que no se haga mi voluntad sino la tuya porque cuando tú caminas en el espíritu aunque te vengan los pensamientos carnales automáticamente tu espíritu va a tomar control de tu carne y te va a llevar cautivo a la obediencia de Cristo y te afligí la palabra afligí te entristecí y te hice tener hambre y te sustento con maná comida que no conocía tú sabes que significa la palabra maná literalmente significa en hebreo ¿qué es esto? eso es lo que significa maná tú comida que no conocías tú ni tu padre los había conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre tú sabes porque hay muchos cristianos vacíos vacíos por fuera pero llenos de aquí no se les escapa una comida no están dispuestos a ayudar por eso es que sigues dando vueltas en el mismo lugar ¿has visto un perrito cuando se está persiguiendo la cola? dando vueltas en el mismo lugar hacia el mismo cristiano que no tenemos avance porque ¿sabes qué? el desierto ellos tenían que cruzar el desierto ¿sabes para qué? para recibir la promesa porque a veces ¿por qué de ahí? porque yo le dije te voy a dar ya eso se lo va eso va a ser así de fácil no a veces procesos que tienes que pasar para obtener lo que Dios te prometió Jesús antes de ir al ministerio tuvo que pasar por el desierto a veces queremos ministerio pero lo aguantamos en el desierto que la educamos en el desierto en vez de acercarnos a Dios lo que hacemos es que nos dejamos de Dios nos confumamos con llegar aquí el domingo miércoles llegamos a la casa oramos una hora ya somos tremendos cristianos para que Dios te entregue el ministerio tú tienes que vivir en intimidad con Dios tú tienes que vivir en ayuno tú tienes que vivir en oración tú tienes que vivir en clamor sino no te vista que no vas porque Dios no le entrega a personas carnales un ministerio y una responsabilidad tan grande Dios no es loco yo quiero yo quisiera me agradaría no es lo que tú quieras pasa el desierto paga el precio es que lo queremos todo fácil es fácil subirme por aquí eso es fácil pero hay que pagar un precio para que lo que Dios te entregó tú lo hagas bajo la guianza del espíritu el pueblo de Israel se inclinaba a las cosas materiales en el desierto pongámonos de pie hay personas que no han querido entrar en el desierto porque no están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar en el desierto hay personas que ya estando en el desierto su corazón se ha alejado de Dios Señor tengo hambre dame pan oye el Espíritu Santo quiero decirte que esta mañana para yo entregarte lo que tengo preparado para ti tú tienes que pasar por el desierto en ese desierto vas a sufrir vas a pasar hambre muchos se van a ir y te van a dejar solo en ese proceso no va a haber una palabra de aliento no va a parar en una palabra de motivación en ese desierto aleluya lo único que te va a hacer sobrevivir y sobrepasar ese desierto a lo que Dios tiene para ti aleluya es tu intimidad con Dios es su ayuno es obedecer es ser sumiso a la palabra de Dios es ser obediente a la palabra de Dios es vivir humillado ante Dios es bueno anhelar el ministerio dice la palabra que el que anhela obispado buena cosa desea pero para que tú consigas lo que Dios tiene para ti tú tienes que pagar el precio mi negro esto lo va a ser regalado aquí vas a tener que derramar lágrimas aquí vas a llorar aquí vas a sufrir aquí vas a tener que amanecerte de rodillas orando y clamando por lo que Dios te ha entregado hay que pagar un precio Padre amado venimos delante de tu presencia poderoso eres Padre venimos delante de tu presencia Padre amado para adorar y unificar tu santo nombre Jesús Padre estamos aquí delante de ti te deseamos te anhelamos queremos Señor que tú nos ayudes a pasar por el desierto Padre en realidad Padre amado Señor esté desierto Padre amado Señor nos ha traído cansancio Padre amado es de tu presencia